¡Tenemos derechos! Y no cobija el silencio ¡Bien y bien! ¡Bien, bien, bien! El único que roba es el que hay sin diles ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡La cochila cerrame! Y estamos manifestándonos porque hoy hemos corrido ya Pasíficamente decidimos sentarnos y estar ahí. Pasíamente de repente llega Zoquillo que lloran de bombas... ¡Que gobernamos! Estamos marchando pacíficamente. ¿Cómo es posible que unos pacos que vengan acá haciendo esto? No somos delincuentes. Estamos luceando por nuestra educación, nuestra vida futura. Buena, compadre. Muchas gracias a usted. Hola. Nosotros debemos estar a los carabineros de que íbamos a estar de manera pacífica en ese momento haciendo asamblea. ¿Qué pasó? Que nos atacan por atrás con lacrimógena. Entonces, ¿de quién viene la violencia? Yo me pregunto, no, al gobierno. Le hago una pregunta al ministro Gisbetter. ¿De quién viene la violencia? ¿De nosotros o de parte del carabineros? Entonces, nosotros estamos indignados con esta situación y creemos que el gobierno se está cayendo de una manera, pero se está enterrando, se está enterrando, se está enterrando. Supuestamente aquí ahora no. Nosotros vamos a insistir, vamos a hacer un llamado de movilización. Y hoy día vamos a movilizarnos, vamos a demostrar nuestro descontento de manera pacífica, como se dijo. Y vamos a seguir, vamos a tratar de marchar por todas las partes donde sea posible. Y vamos a estar aquí, supuestamente. Ahora, marchamos hasta la mañana a mostrarle al presidente, a mostrarle que el pueblo, que los niños, lo supuestamente futuro, que él decía, están luchando. ¿Por qué? Porque su trabajo no lo está haciendo bien. ¡Bravo! Soy profe, entonces acompaño esta movilización que es histórica. Tenemos que estar juntos para provocar un cambio. Aquí no estamos pidiendo migajas, estamos pidiendo un cambio en la manera de hacer política, en la manera de relacionarnos. Los jóvenes tienen la razón. Tienen la razón los chiquillos de la secundaria y los chiquillos de la universidad, para exigir un país donde finalmente se termine con el lucro de la educación, una educación igualitaria para todos. Es quizás probablemente un camino muy difícil, pero a un joven que no vive con utopía, le es muy difícil seguir viviendo. Y esta es la expresión de utopía juvenil. Los grandes tenemos que aceptar esto y ponernos con esta utopía. Porque nosotros... Los grandes tenemos que aceptar esto y ponernos con esta utopía. Bueno, apareció la balita. Bueno, estamos aquí, seguimos en la marcha Más reprimida De las últimas movilizaciones Vamos a entrevistar a un personaje aquí de las movilizaciones Los queremos tener nuevas palabras Del limonero ¿Usted a cuánto vende los limones? A 100 pesos ¿Y usted no cree que es un poco caro? Pero igual le hago un regalito a los cabros cuando llevan varios Igual le hago un regalito ¿Y no lo podría dejar? Sí, para usted sí Sí Ya bueno, estamos aquí Seguimos las movilizaciones Las más reprimidas de los últimos tiempos Más reprimidas de los últimos tiempos Los estudiantes han llegado disfrazados ¿Creen que es una fiesta de disfrazos? Esto es indignante, algunas palabras ¿Por qué están disfrazados, chiquillos? Porque somos de otra época Y en nuestra época la educación era gratis ¿Y ustedes creen que pueden venir a nuestra época A hacer este nuevo presentación? Por supuesto, a apoyarlos El llamado fue tan grande que hasta nuestra época ha llegado ¿Y usted cómo sabe quién es? 1500 ¿Ustedes de dónde son? Somos del castillo de Notenhausenberg Somos del castillo de Ratimbun Bueno, vamos a ver, los estudiantes Bueno, nos han echado desde allá para jugar A esto, señoras y señores Corre, corre Estoy corriendo con el nariz de payaso Voy a mandar a mi personaje Está apoyando en la fuerza pública La gente ha entrado en pánico Ha habido más parados por el chato a su vez Bueno, siento que lo que está pasando es bastante grave Nos lo dejaron manifestando y es un derecho Nosotros tenemos derecho a libre expresión Y no lo están dejando hacer Así que ahora estamos tratando de arrancar Pero no podemos tampoco Así que... ¿Y por qué estás vestida así tú? Porque está... Yo estoy representando al gobierno Esto es un payaso Y creo que... Que sí, es un payaso Igual que tú, igual que yo Igual que todo este... Chan Así que... Eso Adelante estudio Bueno, me han dicho... Me han dicho payasa Me quieren quitar el trabajo Me quieren quitar la pega ¿Verdad donde payasa? ¿Tienes que salir a la tele, sí vos? Estoy ligando, adelante Bueno, seguimos en la marcha Más reprimida de los últimos tiempos Podemos ver como los estudiantes Se han convertido en verdaderos animales de zoológico Señoras y señores Están encerrados No lo podemos creer Mírenlo Un maní palmono Un maní palmono Señoras y señores Están encerrados Como animales Se creen Animales de zoológico Están en cautiverio ¿Algunas palabras para Chanta TV, chiquillo? Buenas, buenas Buenas Carabinero Algunas palabras Todas son los estudiantes No los deja pasar Le revisa las mochilas Y no quiere mostrar su placa Aún cuando se le solicita Señora ¿Dónde dice que nos muestran acá? ¿Dónde dice que nos muestran acá? ¿Por qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer? Eso es que anda con el encarce Que anda con el encarce Que anda con el encarce A ver, presta la atención Avance Estamos en tensión Para andar Luego tiene que llamar la atención Bueno, estamos en presencia Del trato de carabineros Hacia los estudiantes Señoras y señores Ustedes pueden ver Así es como los carabineros Tratan a los estudiantes Estoy indignante Señoras y señores ¿Qué pasó? Bueno, que estamos apoyando aquí La marcha estudiantil Por supuesto A todos los estudiantes De todo nuestro país A lo largo y ancho De él Estamos convocando A todos los deudores A todos los deudores Estudiantiles Habitacionales De casas comerciales Que se yo Para apoyar esta gran movilización Porque queremos Que nuestros hijos Nuestros estudiantes No bajen los brazos No bajen los brazos Para que no nos ocurra Lo mismo que en el 2006 Ya Que los amedrentaron Les vendieron la pomada Y ustedes Induzamente creyeron Y los padres Tampoco fuimos Suficientemente Fuertes Como para apoyarlos Ahora estamos De acuerdo a todos ¿Qué opinas usted acerca De la represión Que estábamos En el día Encuentro que Ya esto no es represión Mijita Estamos en estado de sitio Esto es similar A lo que ocurrió En septiembre del año 1973 De lo cual fui testigo Porque en ese tiempo Yo era estudiante Yo era estudiante De la educación médica De media en ese tiempo Y fui testigo ocular De todo lo que aconteció En este país Es una gran pena Pero que esta pena La quiero canalizar Con fuerza Con garra Y con muchas ganas De apoyar Y seguir apoyando Esta lucha De los estudiantes Muchas gracias Estamos un poco Nosotros todos acá Muchas gracias Chiquillas ¿Qué pasó con la cámara? Los pagos nos dijeron Que estábamos en dictadura Nos están en reprimiento De esta manera Como si estuviéramos en guerra No bajemos los brazos Chiquillos Porque la fuerza La unión hace la fuerza Gracias a la amiga Bueno Vamos a ver Como lo estudiamos Vamos a ver Como lo estudiamos Los carabineros Han juntado Han juntado ramas Porque tienen frío Señoras y señores Los carabineros Tienen frío En cualquier momento Le prendan fuego Y le echan la culpa A los estudiantes No nos podemos creer Señoras y señores Todos tenemos frío Pero vamos ¿Y ustedes salen a pasar el perro Habiendo lagrimógenas Habiendo carabineros Sí, pero carabineros ¿Qué le asusta a usted? Los estudiantes ¿Qué pasa? ¿Le asustan los estudiantes? No, me asustan ¿Por qué me van a asustar? ¿No le molesta La lagrimógena Y la situación que se está dando? Sí, sí Había vivido Otra experiencia De ese tipo Pero la verdad Es que no sabía Que estaban por acá Ah, bien ¿Y viene a pasar el perro? ¿Y ustedes son estudiantes? Sí Sí, somos estudiantes Solamente querían Que la vimos con el perrito Y nos asustamos Sí, mejor vamos a entrar Entonces Ya Vamos a hacer caso a usted Ya Que vaya bien Bueno, la señora Se asustó Con nuestra presencia Somos unos estudiantes Delincuentes No lo podemos creer Ella tiene toda la razón En entrarse a su casa Tranquilamente Y no pasear el perro Pues miren los carabineros Como están ahí Estoy indignante No lo podemos creer No lo podemos creer Bueno, hemos llegado hasta acá, hasta la Facultad de Derecho, para que liberen a nuestros jefes, señores y señores, han tomado presa a nuestros jefes, han tomado prisioneros a nuestro equipo de Charta TV, están a su lado de ser prisioneros, prisioneros de los polcheviques, no saben de justicia, estos estudiantes de Derecho no tienen idea de lo que es la justicia, señores, nuestros compañeros de Charta TV han sido liberados, que se sientan en estado presos por los polcheviques.